No quiero que quede ahí en el tintero algo que acabo de escuchar. Cuando nombraron mi apellido, Fuentes, Marisela saltó y dijo, me duele ese apellido. ¿Qué significa me duele ese apellido? Lo último que sabíamos nosotros es que tú mantienes una relación con un joven de apellido Fuentes, hijo del pollo Fuentes. Chimo. Ah, las caritas. ¿Qué pachón? Las caritas. ¿Ya no hay relación? No. ¿Se acabó el problema con el hijo del pollo Fuentes? ¿En serio? Este es el momento que el público hace... No, pero yo es una familia que adoro. O sea, de verdad, haber sido... ¡Guau! No me esperaba esto yo. Haber sido por Lola de Lale fue maravilloso. Me acompañó en el momento más duro. Ocho meses que estuvimos juntos. Maravilloso. Me acompañó a Europa. Me contuvo. Pero hay cosas que realmente no resultan y uno tiene un genio un poco especial. Aparte de lo que yo estoy viviendo, nunca fui una mujer fácil y ahora creo que puedo ser un poquito más difícil aún. Pero tengo en mi corazón a toda su familia con un especial recuerdo y a él especialmente. De verdad que... Un término, pero en buenas circunstancias. Sí, yo creo que podemos llegar a volver a vernos tranquilamente estos residentes. Así que... ¿Hace cuánto? Me sorprendieron, me dejaron... ¿Hace cuánto? No, poquito. Hace poquito, pero... Pero le mando un beso muy grande y él sabe que está en mi corazón siempre. Marisela. Que lo que él necesite, lo que él necesite, el pollo, la Isabel, la Natalia, todos los componentes de su familia, siempre voy a estar ahí. Siempre voy a estar muy agradecida de todo lo que me dieron, de cada palabra, de cada abrazo, de cada ayuda. Siempre, siempre. ¡Gracias!